Buenas. ¿Qué tal? Perdona que hablemos así de bajito, pero es que acabamos de encontrarnos con un venado berreando aquí al lado. No sabemos si se volverá hoy mientras que estamos grabando. Estamos en época de plena berrea y normalmente suele oírse por la tarde-noche o por la noche. Pero estamos en una zona muy tranquilita y sí es cierto que aquí alrededor los estamos escuchando. Son como las una y media o así de mediodía. O sea que, no sé, se ve que berrean durante todo el día. Y bueno, la berrea en definitiva es como los venados cuando están en celo para llamar a las hembras. Pues pegan un berreo, ¿no? Y entonces suele ser por esta época. Y bueno, es un lujo poder escucharlos así aquí al ladito. Pues nada, parece que ahora mismo no se oye. Pues ya os digo. Os decimos que acabamos de salir a hacer una foto y a recorrer un poco la zona. Y nos hemos encontrado esto y ha sido como, lo tenemos que contar. Porque se nos ha puesto el vello de punta allá. Y nada. Pues nada. Seguimos. Si conseguimos grabar otro trozo. Ya lo ponemos. Lo ponemos luego. Venga, hasta luego. Ahora sí se oyen. ¿Se oyen por varios sitios distintos? Sí. Por ahí debe haber un par de ellos. Madre mía. No sé si lo oí, ¿eh? Como si fuese... No sé si lo oí. No sé. Ah. No sé si lo oí. Yo soy...